para el que habéis sido electos y obrar en todo de conformidad con lo que preescribe la constitución provincial y la constitución nacional y si así no lo hicieran que dios y la patria se lo demanden felicitaciones muy bien ahí estaba la jura del doctor gustavo tevez lo vemos saludando también para ya su puesto de legislador en los próximos cuatro años era legislador de la provincia de córdoba veíamos en vivo en directo la jura que tenía entonces en la única mera bueno en realidad acto que tenía que empezar una hora y se demoró bastante no se demoró bastante pero